Les quiero contar que hay una marca que a mí me encanta de zapatos, yo soy fan número uno de esta marca porque como que uno encuentra absolutamente todo lo que uno quiere ver en unos zapatos versatilidad, comodidad, calidad y buenos precios y esta marca se contactó conmigo y me dijeron como Yey, o sea, sabemos que te gusta mucho nuestra marca y queremos hacerte un regalo queremos que una de tus seguidoras se pueda ganar un par de zapatos, los que ellas quieran y de una manera muy fácil así que pues me fui a la tienda para ver, bueno, qué tal está la colección para que ellas se antojen y puedan mirar y puedan conocer un poco y acá está un breve resumen de los zapatos que más me gustaron y después de ver este breve resumen porque realmente ustedes pueden encontrar allí absolutamente todos los zapatos posibles desde tacones, flats, botas, tenis, absolutamente todo, realmente todos están súper súper chéveres ustedes lo que tienen que hacer para poder ganarse este par de zapatos son tres cositas basiquísimas la primera van a seguir en instagram a arroba santorini shoes y arroba yey castaneda también la segunda van a grabar un video en la tienda que les quede más fácil, más cerca, donde sea de santorini van a llegar a la tienda, van a tomar esos zapatos que se quieren ganar y van a contar a través de un video por qué se los quieren ganar no importa el precio, no importa la colección, no importa absolutamente nada sencillamente ustedes van a escoger los zapatos que quieren y van a grabar ese videito de 10, 15, 20 segundos no importa la duración y lo van a montar en su instagram, ese es el tercer paso y van a usar dos numerales el numeral hace la diferencia y el numeral de vuelta a nuestra esencia así de sencillo, tienen que poner los numerales o si no los perfiles privados pues no los vamos a poder ver no va a ganar el video con más likes, ni el video con más reproducciones, ni el video con más comentarios realmente va a ganar el video al azar, vamos a hacer un sorteo al azar yo lo voy a hacer a través de snapchat e instastories para que ustedes se den cuenta cuáles son las reglas para poder ganar o sea, yo voy a reunir en papelitos todos los nombres de las mujeres, de las chicas que participaron y voy a sacar ese papelito al azar delante de ustedes para que ustedes ahí mismo se den cuenta tenemos 15 días para participar, hoy es miércoles y el próximo miércoles dentro de dos semanas estaré dando la respuesta a través de cualquiera de mis redes así que tienen que seguirme en todas las redes porque el miércoles 14 de septiembre estaré dando la respuesta durante, no sé, todo el día así que pues tienen que estar ahí conectadísimas entonces pues nada, mucha suerte, esto me emociona, realmente es como la primera vez creo yo que hago un concurso y bueno, toda la información, si de pronto no me entendieron algo, la voy a dejar en la cajita de información ahí también les voy a dejar las direcciones de las tiendas para que pues tengan acceso y ustedes puedan facilitar su medio de transporte y todo esto por ahora nada, los dejo y les envío un beso grande, chao gracias gracias